Música He hecho bastantes personajes, bastantes películas donde he participado y me han cambiado a veces el personaje a veces no hay que ser de bueno, a veces de malo y aquí pues me invitan y llego yo como un pastor a este proyecto me invitan y vengo yo aquí con mi guata, con mi saco dando pues ese aire de lo que todos tenemos esa vista que tenemos como un pastor una iglesia que siempre anda formal, que anda bien presentable entonces así me presento a la hora de estar ahí pues ya bueno ya me dices es que harás otra cosa ahora entonces así es como llego yo y obviamente por mi trayectoria por los personajes que he llegado a realizar entonces es que han confiado a este personaje ¿Cuál escena en la película que hace Porto es de mucho impacto para la sociedad? Bueno, yo voy a hablar un poquito porque no tengo otra ocasión hablar mucho sobre el personaje y lo que pasa en la película porque estamos todavía, precisamente todavía estamos en filmaciones estamos todavía en la recta final de este proyecto y es que pues ahí en esa parte pues este hay que verlo, hay que verlo, lo voy a dejar esa idea pero mi personaje es malo para la gente que me conoce si es malo el avance más chiquito es de que hay violación y eso es grave eso es grave para, es grave para bueno, pues para como un ser humano, ¿no? este poder abusar de alguien y bueno, yo nunca lo había hecho pero como digo, estamos hablando de una película y tengo que hacerlo pero este, si hay escenas fuertes hay escenas fuertes de las cuales yo les quiero invitar a todas las personas que van a ver esta entrevista de que si, hay que apoyar este proyecto es bastante sano y trae un mensaje muy importante aunque mi personaje sea malo soy bueno ¿y cuál ha sido la experiencia para Porfe trabajar en esta película cristiana? como que se me dio esa como que se me da esa facilidad de que me invitan y todo y este, para trabajar en este proyecto cristiano la verdad que estamos acostumbrados a trabajar en otras clases de proyectos pero este yo pienso que somos actores hay actores y actrices que trabajamos en esto y este aquí lo único que cambia digamos, lo único que cambia es de que a veces andamos en la calle muy libremente muy aquí y allá no nos queda tiempo para todo pero no nos queda tiempo para Dios yo he crecido he crecido en un hogar cristiano mi madre es cristiana de hueso colorado lleva muchos años en el cristianismo entonces yo he crecido con el respeto a Dios el respeto al ser humano el respeto a la gente y me gusta respetar muchas cosas y estar en este proyecto la verdad para mí es algo muy satisfecho ¿qué le dice a la gente acerca de esta película? bueno, les quiero invitar a que vengan a ver esta película lo que es la historia de bien y mal y este muy sana trae muchos mensajes se las recomiendo como les digo yo hago películas en español pero este no había trabajado en una película cristiana y la verdad sí me gustó así que le invito a todo mundo que vayan a ver la película porque el hecho de que la película sea cristiana no significa que no tenga una buena historia una buena trama un buen desenlace y un buen final eso es lo que les invito pues bien hermanos muchas gracias Jorge por el tiempo por el tiempo que nos ha dado para poder hacer esta entrevista por el canal de Cristo Vio en mí y también muchos hermanos que se están viendo en todas partes de la canadra que nos han llamado y el programa que tenemos de Cristo Vio en mí y pues sabemos que esta entrevista va a llegar a muchas partes y muchas gracias y éxitos en tu carrera bendiciones claro Dios me los bendiga queridos hermanos y amigos que nos están viendo aquí en Cristo Vio en mí bendiciones buenas noches gracias